La ilusión de que un día tú serás totalmente para mí, oh para mí. No comprendo, puedo ver, el amor que un día ha ido de ti. No ha llenado tu exterior, por eso es que te vas. Alegándote de mí, sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero olvido, corazón, entendí que en el tiempo que pasó, que no nos quedaba guía la locura de este amor. Que un día tú se fue y jamás nunca volvió, oh no. Y ahora estás, tú sin mí, y quedando con mi amor. Y que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú serás solamente para mí. Nunca más volvió, nunca más volvió, nunca más volvió. Mamacita, vuelve ya, a dónde, a dónde, a dónde estará. Mamacita, vuelve ya, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde. Y ahora estás, tú sin mí, y a dónde, 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 a dónde